Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, qué día tan bonito, hey! Yo digo buenos días, 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 buenos días Buenas tardes, qué tarde tan bonita. ¡Hey! Dicimos buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, qué noche tan bonita, hey, te hicimos buenas noches, buenas noches, buenas noches.